Vamos a iniciar la grabación. Muy buenas tardes a todas, a todos nuestros apoderados. Saludo también cordialmente a los profesores y profesoras quienes nos acompañan en esta primera escuela para padres que realizamos con los primeros medios de nuestro Liceo Politécnico Andes. Saludamos a profesor Alexis Pérez, Carolina Clavero que es nuestra psicopedagoga del liceo, profesora Claudia Robledo, profesor Daniel Espina, profesora Judith González, profesora Loreto Arratia, Nicole Muñoz, quien es nuestra trabajadora social, Patricio Villagra, Rafael Baquedano, Ramiro Soto, profesor Raúl Torres y quien les habla, Roberto Mercado, yo soy el orientador del liceo. Es un gusto poder tenerlo a todos y a todas ustedes el día de hoy. El día de hoy comenzamos con nuestra primera escuela para padres. Primero que todo, antes de comenzar con la escuela, quiero contarles qué es el Departamento de Desarrollo Estudiantil. Dentro de nuestro liceo, dentro de nuestra comunidad de liceo, que son aproximadamente 1.360 estudiantes, existe un equipo, un Departamento de Desarrollo Estudiantil, el cual está compuesto por cuatro profesionales de distintas áreas. Para que ustedes tomen nota y tomen atención también. Está quien les habla, Roberto Mercado, el orientador del liceo, quien ve toda la parte del área vocacional del liceo. Todo el apoyo vocacional hacia nuestros estudiantes. Está Francisca Alvarado, quien es nuestra psicóloga del liceo, quien está a cargo de toda la parte emocional, de la contención emocional de nuestros estudiantes. Está Carolina Clavel, quien es nuestra psicópedagoga del liceo. Y está Nicole Muñoz, quien es nuestra trabajadora social. ¿Ya? Los cuatro integrantes del Departamento de Desarrollo Estudiantil, preparamos esta escuela para padres, para ustedes, para poder trabajar principalmente el día de hoy la importancia del rol de los padres y apoderados en el proceso de aprendizaje de sus pupilos. Así que por eso los queremos invitar a que participen activamente de esta presentación. Cualquier duda, cualquier consulta, al final de la presentación nosotros vamos a dejar nuestros correos particulares para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros en caso de que requieran alguna atención por parte de nosotros de manera particular. El chat está habilitado, cualquier duda, consulta que surja durante la presentación la dejan en el chat y nosotros al finalizar esta jornada vamos a dar lectura de estas consultas que vayan surgiendo y obviamente si hay casos particulares que se quieran conversar también podemos hacerlo de manera particular. Lamentablemente como liceo estamos trabajando de manera virtual y digo lamentable porque nosotros sabemos que con la presencialidad garantizamos los aprendizajes de los estudiantes y sabemos que de esa forma se consiguen de mejor o de manera más óptima los aprendizajes. Pero esta manera virtual nosotros ya tenemos un año de experiencia completo nosotros como liceo y usted como familia y con los estudiantes también de lo que es trabajar de esta manera virtual entonces esperamos que también este año se trabaje de manera óptima gestionando los autoaprendizajes por parte de los estudiantes y obviamente ahí ligando y trabajando en conjunto con liceo familia el apoyo a los estudiantes por su aprendizaje. Bien, entonces vamos a dar comienzo con esta presentación saludos nuevamente a todos los profesores todos y todas las profesores jefes que están acompañando y a todos los apoderados que han ingresado hasta esta hora y al Departamento de Desarrollo Estudiantil que también está presente. Ya, pedirle al Departamento de Desarrollo y me avise cuando ingrese Francisca para posteriormente cederle la palabra a ella. Bien, entonces. Ya, Fran. ¿Me apresen? Ya, Fran, comienza. Ya, buenas tardes a todos. Disculpen los problemas técnicos. Ya, y bueno, vamos a dar paso a la primera escuela para padres del año. Importancia del rol de padres y o apoderado en el proceso de aprendizaje de sus pupitos. Ya. Si pueden seguir la diapositiva. La diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué es el ciclo vital? Las etapas del desarrollo. ¿Me escuchan? Sí. Llamamos desarrollo humano a la evolución que sufre el ser humano durante toda su vida, desde el nacimiento hasta su muerte. Ya, para el psicólogo Erickson, el ser humano va pasando por un conjunto de etapas a lo largo de toda su vida, el cual llama ciclo vital. Este se divide en ocho etapas. Ya, con diversas características, todas son igual de importantes en el desarrollo de la persona. Y, por lo determinantes que son, y por los cambios que conlleva el efecto, y el efecto que puede tener en esta etapa posterior, se podrían destacar tanto la infancia como la adolescencia. Ya. En cada etapa existe un conflicto entre los impulsos personales y el mundo social, los cuales deben ser resueltos creando un equilibrio entre la persona y la sociedad. Ya. Si no se resuelven, podrían traer dificultades en las etapas posteriores. El ciclo vital, por lo tanto, nos ayuda a explicar la conducta del individuo, ya, de la persona, a entender las fases normales de su desarrollo y a predecir los problemas y complicaciones que se forman en su equipo. Ya. Está la etapa de la lactancia, la niñez temprana, la niñez tardía, la pubertad, la adolescencia, que es donde nosotros nos vamos a enfocar, adulto joven, adulto medio y adulto mayor. La siguiente. Siguiente diapositiva. La adolescencia. A ver, lo adolescente, aquí es un periodo de la vida que transcurre entre la infancia y la vida adulta. Lo más característico en esta etapa son los cambios físicos, los psicológicos, los sexuales y los sociales. A nivel físico, acá el adolescente llega a la madurez sexual del cuerpo, ya, a nivel emocional, aumentan los impulsos instintivos, afectivos y agresivos y al adolescente le cuesta tomar el control de sí mismo. Le cuesta controlar su emociones, está hipersensible a la crítica, tiene cambios de humor repentinos y se vuelve más irritable. Usted lo puede notar de repente ahí con alguno de los chicos, cómo se comporta el adolescente en esta etapa. El adolescente comienza a formular hipótesis, a reflexionar sobre sí mismo y sobre la vida, ¿ya? Esto les pone en contacto con su sentimiento de incertidumbre y experiencia depresiva muchas veces. ¿Ya? Entonces, si notan a alguno de su pupilo medio irritable o nervioso o medio dépre, como se dice, es parte también del proceso, ¿ya? A nivel relacional, aquí los chicos cambian las relaciones con los demás, ¿ya? Con los padres muestran una actitud de oposición, de rebeldía, de protesta, se cuestionan los valores propios de la familia para buscar los suyos propios, ¿ya? El adolescente busca sentirse valorado por el resto, por los demás, y que se le reconozcan sus capacidades y tener autoconfianza, ¿ya? La tarea principal aquí para el adolescente es la búsqueda y la consolidación de la identidad, y evitar la confusión de roles, ¿ya? Esto hace a la persona diferente tanto de su familia como de sus pares y del resto de los seres humanos. Comienza el descubrimiento de sí mismo, quiénes somos, ¿ya? Y cómo encajamos en el resto de la sociedad. Ahora, la crisis, hay una crisis acá que vive lo adolescente que tiene que ver con el sentido de identidad versus confusión de roles, ¿ya? Debido a los constantes cambios físicos, corporales, la aceptación de un nuevo cuerpo, la sexualidad, etcétera, todos estos factores provocan ciertas perturbaciones profundas y a veces que duraderas en el tiempo en el joven, ¿ya? Lo podemos llamar como un conflicto psicológico interno que ellos tienen y se dice que cuando un adolescente pasa por una confusión de roles, está sufriendo una crisis de identidad, ¿ya? De hecho, una pregunta súper común en ello es, que se da en nuestra sociedad, es ¿quién es todo? La siguiente. Por lo tanto, para poder resolver el conflicto, esta crisis, ¿ya? En esta etapa se deben fortalecer los intereses, los gustos, los valores, los principios que permitan el crecimiento, ¿ya? Seleccionar una, su vocación, perdón, y comienza la separación de la familia. Existe un deseo de la independencia en la vida, ¿ya? Comienzan a tener una preocupación por el futuro. En esta edad, los chicos se... dejan de ser un niño, ¿ya? Y es evidente el crecimiento en talla, en peso, en la voz, incluso. Las glándulas sexuales inician su periodo de madurez, ¿ya? Comenzando la diferenciación física entre hombre y mujer. Y la vida sentimental acá, en los chicos es intensa y muy variable, ¿ya? Y ya. A ver, el logro de una identidad personal hacia fines de la adolescencia y comienzos de la adultez involucra varios aspectos, ¿ya? La aceptación del propio cuerpo, por ejemplo, el conocimiento objetivo y la aceptación de la propia personalidad. La identidad sexual, la identidad vocacional, y que el joven defina una ideología personal, filosofía de vida, incluye valores propios, como la identidad moral también, ¿ya? Este autoconocimiento, que es producto de un proceso activo de búsqueda, hace cargo tanto de sus potencialidades como de sus limitaciones. ¿Ya? Lo logra solo después de que haya considerado seria y cuidadosamente varias alternativas a los diversos aspectos involucrados en la identidad, ¿ya? Y ha llegado a confusiones por sí mismos. Los jóvenes acá pueden experimentar con distintas conductas, estilos y grupos de padres como una forma de buscar su identidad, ¿ya? Proceso que también involucra algún grado de rebeldía respecto de la imagen familia. Ya muchas veces las familias no están de acuerdo con ciertos amigos, ciertos grupos de padres, ¿ya? Pero tiene que ver con eso, con la búsqueda de su identidad, donde se siente más cómodos también, las personas que logran una identidad se sienten en armonía consigo mismas, ¿ya? Y aceptan sus capacidades y su limitación. Así también, una vez establecida esta identidad personal, pueden formar y mantener buenas relaciones con un otro, ¿ya? Pueden ser relaciones con sus amigos, de pareja, etcétera. Otra tarea del desarrollo en la adolescencia es el logro de la autonomía, ¿ya? Para conseguirlo, acá el adolescente deberá separarse progresivamente de su familia de origen, lo que habitualmente conlleva a un gran grado de conflicto, ¿ya? Incluso de rebeldía con los papás o con el adulto o responsable. A la vez, y como parte del mismo proceso, se establecen lazos emocionales cada vez más profundos, también de amistad, de pareja, ¿ya? Con personas de su misma edad para alcanzar su autonomía. Por lo tanto, el joven tendrá también que adquirir destrezas vocacionales, laborales, que le permitan avanzar en el camino, que lo llevará más temprano o más tarde a hacerse autoeficiente financieramente, ¿ya? Así entonces, hacia el término de la adolescencia y comienzo de la adultez, si el proceso ha sido favorable, la mayoría de los jóvenes logrará su autonomía psicológica, ¿ya? Que tiene que ver con el sentido de sí mismo, que permite tomar decisiones, no depender de la familia y asumir funciones, privilegios, responsabilidad, responsabilidad propia, perdón, y propia de los adultos, ¿ya? Y dependiendo de las circunstancias, su independencia física, que es la capacidad de dejar a las familias y ganarse el propio sujeto, ¿ya? Es importante que los padres faciliten que su hijo adolescente consolide una identidad propia, ¿ya? Y sea independiente, tanto para favorecer su desarrollo saludable, ¿ya? Como para que este vuelva a acercarse a la familia más tarde también. Hay muchos papás que les cuesta, les cuesta soltar ahí al hijo o la hija, ¿ya? Y eso puede dificultar también su desarrollo normal, ¿ya? Entonces hay que dejar que ellos sean autónomos, siempre obviamente estar pendientes, pero dejarlo, ¿ya? Las personas importantes acá son los pares, los grupos de amigos y los modelos de liderazgo, ¿ya? La siguiente. Bueno, los desafíos que enfrentan los adolescentes en esta etapa son diferentes, ¿ya? Acá, si el adolescente pasa por la confusión de roles, llega a despreciar, perdón, la necesidad de una identidad, y por eso en algunos se permite a sí mismo la confusión con un grupo, especialmente aquel que le pueda dar ciertos rasgos de identidad, ¿ya? Están las sectas religiosas, organizaciones militaristas, grupos amenazadores, entre otros, ¿ya? Hay muchos grupos acá ahora, hoy en día, que podemos apreciar, ¿ya? Y pueden embarcarse en esta actividad que son destructivas más bien que con su grupo, ¿ya? También está la sexualidad y el autocuidado, eso es un desafío grande para los chicos, cada vez se da más temprano también, está el tema del alcohol y las drogas, ¿ya? Los trastornos alimentarios, ¿ya? Esto también suele darse mucho, tiene que ver también con la imagen que uno tiene de sí mismo y la imagen ideal que desean también los chicos y las niñas, ¿ya? Creencias y líderes, también las redes sociales son unos desafíos, bueno, ellos son mucho más tecnológicos que nosotros, que algunos, y, bueno, las agresiones por parte de padres también, y orientación, la orientación vocacional, que es un tema latente durante la enseñanza media, nosotros podemos ver a los chicos que a veces están enviando opinión, les gusta esta carrera, después piensan en otra, hay una constante búsqueda de lo que yo deseo, ¿ya? Ahora, voy a hacerle una pregunta a todos los papás para que puedan responder, la carta ahí va a realizar el sondeo, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cómo apoyar la crisis que el adolescente enfrenta en esta etapa? A, imponiendo límites inflexibles, o sea, bien rígidos, ¿ya? B, mostrándose receptivo y tolerante, C, entregando libertad en sus decisiones, D, darle la solución a sus conflictos. A ver, vayan respondiendo ahí cuáles creen que es la correcta. Para que vayamos. Uy, está súper y da por lo que veo. Sí, ahí, apoderado, ¿cómo apoyar la crisis? Ganando la B, aquí dice, mostrando, mostrándose receptivo y tolerante, ¿ya? También la 4, a ver, darle la solución a sus conflictos. No lo sé, no lo sé. A ver cuándo están sin responder, no logro ver. Hay que responder en el sondeo idealmente, en la plataforma, ya no por el chat, por favor, para que podamos tener ahí el detalle. Faltan 47 apoderados que respetan. Usted selecciona el sondeo en la pantalla, selecciona... Por ahí leí un todas. Esto debe marcar la opción en el recuadro que aparece en la pantalla. responda, responda. Este ejercicio también se realiza con los jóvenes en clase, ¿ya? este tipo de sondeos, para que ustedes también lo conozcan. ¿Estamos? Aún faltan 30 personas, Fran. Yo creo que estamos. Según los resultados aquí, me aparece la respuesta 2, exacto, la 2 en realidad es la correcta, mostrándose receptivo y tolerante. ¿Ya? Imponiendo límites inflexibles, no, sabemos que en realidad no sirve mucho siendo tan rígido, porque vamos a conseguir solo discutir con nuestro pupilo, ¿ya? Entregando libertad en sus decisiones, creo que tampoco corresponde, ya, tiene que ir todo muy de a poco, ya, si les entregamos libertad en todas sus decisiones, recuerden que son adolescentes, adolescentes, todavía ellos están en un proceso de desarrollo conformando su personalidad, entonces, pueden cometer errores, ¿ya? Como todos, también. Y, ¿dale la solución a los conflictos? No, porque estamos hablando de que queremos niños autónomos, también, ¿ya? Y si les damos la solución a su conflicto constantemente, no, no vamos a estar ahí potenciando la autonomía en ellos, ¿ya? Y, por lo tanto, sería mostrándose receptivo y tolerante con los cosas. Muy bien, ahí, vamos con la siguiente. ¿De qué manera apoya a fomentar la autoestima positiva en su adolescente? ¿Ya? Teniendo confianza en él o en ella, creyendo en sus capacidades, ¿ya? Ofreciéndoles un ambiente de seguridad y de respeto, actuando como un modelo responsable y ayudándolos a descubrirse, a conocerse y a confiar en sí mismo, sin asustarse, ¿ya? Algunas recomendaciones para una mejor relación y comunicación con su adulto. Simplemente respete los sentimientos del adolescente, no crea, ya que sus sentimientos, su opinión y lo que él piensa son cosas ridículas o que no tienen sentido. Un ejemplo súper como lógico es, no sé, si estamos sentados en la mesa, estamos conversando algún tema, alguien quiere decir algo y lo silencia. No, no, tú no puedes hablar de esto porque eres chico, no, déjelo, déjelo que comente, que diga lo que siente, que exprese todo lo que a él le pase y cree del tema, ¿ya? Eso. Y el próximo sondeo, acá. Otra pregunta para ustedes, ¿por qué es importante que madres y mayas moderados participen en la escolarización de sus púlpilos en esta etapa precisamente? A, por la construcción de vínculos afectivos con sus pares, B, para otorgar seguridad al enfrentar desafíos escolares, para la creación de hábitos escolares, o por la valoración de la escolaridad. o todas las anteriores. Vamos a responder. ¿Cómo la cosa? Más bien, ya 75 moderados que responden. También los moderadores recuerden podemos responder. o sea, ¿se selecciona en el recuadro? Bueno, aquí, en realidad, para la construcción de vínculos afectivos con sus pares, sí, sí, es importante, para otorgar seguridad al enfrentar desafíos escolares, claro que sí, para la creación de hábitos escolares, también, para la escolaridad, también es súper importante, por lo tanto, serían todas las anteriores, ya, no solo las dos, que es la que tiene más votación, o no, no, perdón, están en todo lo correcto, todas las anteriores. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. La siguiente. Bien, muy buenas tardes a todos, estimados y estimadas apoderados, voy a encender acá mi camarita un segundo para que me puedan reconocer. ¿Sí? Ya. Bueno, mi nombre es Carolina Clavero, yo soy psicopedagoga del liceo, tal como lo presentó el orientador, ¿cierto? al principio de la presentación, y para darle continuidad a lo que estaba recién exponiendo nuestra psicóloga Francisca, también el Ministerio de Educación tiene algo importante que decirnos respecto a cómo nosotros, como madres, padres y apoderados, podemos ayudar en la educación de nuestros hijos, ¿ya? Acá nos dice que es súper importante destacar que la participación activa, es decir, el involucramiento, el interés que nosotros como padres y como apoderados tenemos en la educación de nuestros hijos, no solamente va a aportar al fortalecimiento del sistema escolar en sí, o sea, a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas y en el sistema completo, sino que también fortalecer la familia en sí misma, en cuanto a muchas cosas, comunicación, valores, afecto, que esto ayuda a los padres sin duda a conocer las distintas etapas por las cuales nuestros hijos van pasando, tal como lo decía Francisca en esta oportunidad en la etapa de la adolescencia, ¿cierto? Y de esta manera, como al ser consciente de la etapa en la cual está pasando mi hijo, los podemos acompañar más de cerca en su desarrollo y de esa manera nosotros también podemos ayudarlos en las dificultades que van presentando, lo que sin duda va a fortalecer el establecimiento de una buena comunicación, tal como les decía anteriormente, permitiendo una mayor cercanía, y actuando siempre, esto hay que poner mucha atención como un factor protector en las distintas problemáticas que afectan a nuestros hijos e hijas en esta importante etapa del desarrollo. La siguiente, por favor. Pero concretamente, ¿qué podemos hacer como papás, como mamás, como apoderados, como cuidadores, para poder aportar en este proceso de nuestros estudiantes? Hay distintas actitudes que son significativas, que son concretas, que son diarias, que podemos nosotros destinar a nuestros hijos en su proceso educativo. Por ejemplo, el apoyo y la preocupación constante. Muchos de los papás tal vez pueden decir, no puedo ayudar a mi hijo en lo escolar porque claramente no tenemos por qué saber cuáles son todos los contenidos, ¿cierto? No los podemos ayudar de esa manera. Pero sí podemos estar siempre preocupados de que el estudiante tenga sus recursos, de que el estudiante disponga de los espacios, de que el estudiante esté al día con sus actividades, ¿cierto? En este caso, que se conecte a todas sus clases, sea puntual, sea responsable en la entrega de sus actividades y también sea responsable con la comunicación que tiene con sus compañeros y con sus profesores, ¿ya? Por otra parte, la paciencia. Eso es fundamental como una actitud significativa hacia nuestros estudiantes. Sin duda que todos aprenden de una manera distinta y cada uno tiene su propio ritmo. Algunos se van a demorar más, otros menos, a algunos les va a costar más, a otros menos, pero es parte de su proceso y es completamente normal, ¿ya? El otro punto tiene que ver con la voluntad, ¿ya? Si no tengo voluntad, probablemente todo lo que intente hacer no va a tener un impacto positivo, por lo tanto, ese es un factor siempre importante de considerar. El cariño, por otra parte, ¿cierto? La comunicación, como decía recién un apoderado aquí, es súper importante, pero esa comunicación efectiva, afectiva, cuando me acerco a conversar, ¿no? Cuando me acerco a lo mejor al reto, ¿cierto? A imponer a lo mejor punitivamente las cosas que el niño o niña tiene que hacer o debe hacer, sino que siempre con cercanía, con amabilidad, con cariño. Y, por supuesto, el otro punto que tiene que ver con la confianza. Sin duda que eso también es muy, muy fundamental, ¿ya? Que el estudiante sea, que diga en realidad, no quiero acercarme a mi papá o a mi mamá a contarle algo porque me va a retar, sino que el mensaje o lo que él se diga a sí mismo sea, necesito hablar con mis papás porque tengo un problema y no hay nadie más de confianza para mí que me apoye, que me escuche, más que mi papá, mi mamá, mi cuidador o quien sea que esté acompañando en ese proceso tan importante del desarrollo que es la adolescencia. La siguiente, por favor. Ya, por otra parte, ¿de qué otra manera concretamente podemos ayudar, cierto, en nuestro rol como padres y apoderados en el proceso educativo de nuestros niños? es a fortalecer, es a potenciar y es a estimular también en el caso de estudiantes que a lo mejor no poseen hábitos de estudio, ¿ya? Sin duda que ahora en esta situación pandemia y anteriormente también, esto es algo muy importante a desarrollar en nuestros hijos para, de alguna u otra manera, poder asegurar el desempeño, cierto, que ellos van a tener en su día a día en este contexto escolar, ¿ya? Entonces tener en cuenta algunos tips que a ustedes les puedan servir para que lo puedan reforzar en sus casas y con sus pilos, ¿ya? Que tiene que ver con un lugar de estudio adecuado, probablemente, bueno, dentro de las condiciones que existan en el hogar, ¿ya? Probablemente algunos dispongamos de muchas cosas u otros dispongamos de menos cosas, pero es importante que a lo mejor nosotros podamos tener o le podamos entregar, mejor dicho, a nuestros estudiantes un lugar que sea de él, un lugar que el estudiante pueda desarrollar sus actividades sin mayores problemas, que lo asocie de alguna u otra forma a sus responsabilidades escolares. Cuidar la postura de nuestros estudiantes es algo que se ha dado mucho anteriormente, muchos problemas de columna vertebral, por ejemplo, en nuestros niños, porque considerando el punto anterior, no hay un lugar de estudio propicio, por lo tanto, cuando hacen sus tareas, cuando estudian, cuando leen, ¿cierto? Se acuestan en la cama, se acuestan en la cama, en el sofá, por lo tanto, ahí desencadenamos otro factor negativo que tiene que ver con complicaciones en la salud, ¿ya? El tercer punto, la organización del tiempo del estudio. A veces pensamos que porque nuestros hijos son adolescentes, no necesitan que nosotros, como papás, ayudemos a que ellos se organicen con el tiempo, pero sin duda que sí es necesario. A veces hay funciones ejecutivas en nuestros niños, como la planificación, la organización, que no están bien adquiridas o no la han desarrollado con mucha profundidad, por lo tanto, ahí como papás es súper importante que podamos aportar también. Las mejores horas de estudios, decirle a nuestros niños, explicarles, fundamentarles por qué es tan importante que en la mañana ellos se muestren dispuestos, tengan energía para estudiar, porque son las mejores horas para la concentración de nuestros niños, ¿ya? Y por otra parte, después en la tarde, probablemente cuando tengan que hacer alguna de sus labores, ¿cierto? Sus tareas, también es importante que la hora sea no más allá de las 7, 8 de la tarde, porque después, claramente, la atención, la concentración y todos esos procesos cognitivos involucrados disminuyen, ¿ya? La puntualidad y la asistencia a clases. Sin duda que en este contexto pandemia eso también se ha visto afectado. A lo mejor a nuestros niños se levantan muy encima de la hora que tienen que comenzar sus clases, y no comprenden bien de que tienen que finalmente mantener un ritmo muy parecido al cual ellos tenían cuando asistían presencialmente a clases, ¿ya? Por respeto a sus profesores, por respeto a sus compañeros y para obviamente fortalecer, ¿cierto? Y estimular muy bien su proceso de aprendizaje. Respecto al punto de contenidos al día, ¿cierto? Se relaciona mucho con la organización del tiempo de estudio, así como también las evaluaciones al día. Y por último, chequear el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a utilizar. Ya, eso ya se volvió imprescindible, tenemos que nosotros disponer de algún recurso tecnológico, por favor, ustedes como primeros medios, papás, mamás, apoderados de primeros medios, si no existen las condiciones, si hay algo que a lo mejor requieren, el liceo de alguna manera lo puede facilitar. Lo importante es que lo den a conocer a tiempo, se acerquen a alguno de nosotros, se acerquen al liceo a lo mejor personalmente, y den a conocer esa necesidad, que no sea una barrera o una justificación para que el niño no se pueda conectar y no pueda desempeñarse este año escolar 2021. La siguiente, por favor. Ya, y para finalizar, otros aspectos importantes también que tenemos que considerar nosotros como papás, como mamás, como apoderados, que es fortalecer el hábito de la lectura diaria, desafortunadamente las cifras de estudiantes que tienen muy baja comprensión lectora son muy altas, por lo tanto el hábito de la lectura diaria estimular a los niños para que lean textos de su interés es algo que es fácil de fortalecer, es fácil de interesar hacia los niños. La alimentación saludable, que también por otra parte es algo que puede estar afectando positiva o negativamente. Hemos conversado con niños del liceo primeros medios, segundo, terceros medios y muchos de ellos reconocen que tal vez no por carencias económicas sino que más bien por comodidad han escogido la comida más rápida, la comida chatarra, por lo tanto sus hábitos alimentarios también se han visto afectados. Y en este contexto en el cual los niños tienen que ser mucho más autónomos para rendir en sus clases es muy importante que coman lo mejor posible. Ojalá un lácteo si es posible, una frutita, nada tan caro, nada tan complicado de adquirir, pero algo que ojalá sea nutritivo y que aporte la mayor energía posible para nuestros niños. Y por último, las horas y los hábitos de estudio. También, así como les comentaba que habíamos conversado en alguna oportunidad respecto de la alimentación de los niños, ellos también reconocen que sus hábitos del sueño se han complicado mucho. Muchos de ellos dicen que se duermen a las dos, tres de la mañana, por ende, afecta que la mañana no se levanten bien a sus horas de clase. Es súper importante que sepamos que nuestros niños en esta etapa de su desarrollo deben dormir mínimo siete, ocho horas para realmente estar energizado, para realmente estar concentrado, para realmente estar dispuesto. Probablemente muchos de nuestros hijos se duerman con una pantalla, ya sea el teléfono, ya sea a lo mejor una tablet, ya sea a lo mejor la televisión, pero como dato para que ustedes también lo sepan, el cerebro de los niños asimila dos horas después que ellos apagan el teléfono cuando se disponen a dormir, que esa luz dejó de ser percibida, por lo tanto, ya no duerme esas siete horas, ya está durmiendo cinco horas, lo cual claramente va a afectar su desempeño escolar, así como también su propia salud. La siguiente, por favor. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes en esta oportunidad, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Hay una pregunta, ¿cuántos minutos o páginas aproximadas de lectura de ella? Se pregunta ahí, Francisco. Ya, eso tiene que ver igual con la edad de cada persona, ya en este caso un adolescente, si es una lectura de su interés como para poder comprender bien y entender bien lo que está leyendo, 20 páginas por día, yo creo que es una cantidad buena para tener un hábito de lectura diaria, ¿ya? Claro, como dice Francisca, 10 minutos aproximadamente. Todo tiene que ver con velocidad lectora para también comprender bien lo que se está leyendo, ¿ya? Comprender. Gracias, Carolina. Bien apoderados, ahora vamos a utilizar un instrumento que se utiliza en clases para poder ver el aprendizaje de los estudiantes, para ver cómo ellos aportan también y participan de una manera más activa en las clases de manera virtual, ¿ya? Ahora yo los voy a invitar a que su computador o en su teléfono abran una pestaña nueva y pongan menti.com y cuando ingresan a menti.com les va a pedir un código y ustedes ingresan el código que aparece en la pantalla, 8288780. Bien, ingresen menti.com código 8288780 y en una palabra, gracias profesora, y en una palabra ustedes me van a decir ahí, por favor, qué podría usted como apoderado o apoderada ofrecerle a su pupilo o pupila en este proceso de enseñanza aprendizaje del 2021. menti.com ingresan el código y usted ahí en una palabra gracias Carolina en una palabra dan a entender ahí qué van a ofrecerle ustedes como apoderado a su pupilo en este proceso de enseñanza aprendizaje este año 2021. y yo me voy al menti para compartirlo con ustedes y acá ustedes van a ir viendo sus respuestas. el código lo pegaron en miren está arriba igual el código en la presentación 82 88 780 y ahí ustedes por favor tendríamos que tener cerca de mi o sea cerca de 130 y algo respuestas hay un micrófono fuerte por ahí muchas gracias bien lo que más se destaca apoderado es apoyo confianza acompañamiento conocimientos seguridad comprensión amor muy bien ayuda estimulación fortaleza recursos tiempo este apoderado este instrumento que nosotros estamos utilizando los profesores suelen utilizarlo también en sus clases hay varias opciones de poder desarrollar con esta página y también profesores más besados que conocen otras herramientas para poder utilizar e incentivar el el uso de las tecnologías y el activarlos de manera virtual a los estudiantes ya ingresando a menti.com usted ingresa el código que se le está entregando arriba 82 88 780 y ahí ya vamos viendo todos los aportes ya se están haciendo chiquititos algunos de los primeros que anotaron incluso el que más se repite que suele quedar en más grande para que se pueda ver con mayor detalle se ve apoyo totalmente amor acompañamiento confianza son los que más se destacan y en ese y más chiquitos se está viendo recursos y apoyo recursos y acompañamiento apoyo para lo que necesiten ayuda bien quedamos contentos con las palabras que ustedes están plasmando acá en este ejercicio quedamos contentos porque significa que el compromiso de ustedes va a ser un compromiso real un compromiso activo como apoderado ya el estar hoy día presente en esta escuela para padres es una señal para sus estudiantes para nuestros estudiantes el que ustedes lo están acompañando en este proceso también sabemos que es un proceso más difícil pero que ustedes están participando y quieren también participar activamente en los aprendizajes y no solamente en la parte académica sino que en el acompañamiento en la contención emocional en el desarrollo como decía Francisca en un comienzo en todo este proceso de lo que es la adolescencia en donde ellos tienen que estar acompañados tienen que estar ahí con tanto como nosotros como liceo como profesores jefes van a estar ahí acompañándolo pero también es vital el rol y la importancia del acompañamiento de los apoderados en el hogar así que esto es una muy buena señal que ustedes estén participando ahora con nosotros ahora vamos a volver a la presentación para poder Robert ¿me permite un minutito? por supuesto lo que pasa es que acá Javier Arturo el apoderado de Javier nos comenta que su hijo se duerme temprano no se duerme porque él maneja sus tiempos y escogió la noche y escogió la noche para entrenar la Caro ahí le respondió también que claro realizar ejercicio durante la noche entrega harta energía ahora si él está recién empezando con este hábito quizá darle un tiempo y probar que no entrene tan tarde ya colocar como una hora no tan 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 cerca de la hora de acostarse porque claramente va a generar va a generar ahí mucha activación ya y orientarlo más que nada usted como papá y decirle que no es malo pero tampoco está siendo productivo en este momento para él ya porque lo nota con sueños y le va a costar levantarse quizá bueno tú Roberto sabes más de deporte también ahí si puede primero que haga deporte es maravilloso ya toda la actividad física sabemos que produce esta hormona de la felicidad yo creo que ojalá varios apoderados conozcan ese término de esta hormona de la felicidad que produce el deporte que produce una sensación de tranquilidad de bienestar emocional tanto psicológico como físico y el correcto es la famosa endorfina y esta hormona no se quedó pegado bueno pero no es malo que lo haga también lleva un mes quizá él deba ahí adaptarse a este nuevo nuevo hábito ya tiene que ir probando claro sí bien ahora para bueno darle el cierre a esta primera escuela para padres les vamos a solicitar que nuevamente puedan ingresar a un link que yo les voy a copiar aquí en el chat para que ustedes puedan realizar una evaluación respecto de esta escuela ya qué tal les pareció si tal vez quisieran a lo mejor sugerir otro tema de interés como apoderados para que podamos desarrollar en otra oportunidad ¿ya? puedan ingresar o vayan ahí confirmando en el link si van pudiendo responder voy a tratar de ¿se ve ahí ese proyecta? sí Fran se ve bien la última diapositiva voy para allá esa no perdón esa esa ahí está ahí está el link y les tiene que aparecer esta imagen para que puedan realizar la evaluación son preguntas cortitas así que esperamos que todos ustedes puedan responderlas sin mayores dificultades ahora terminado esta esta parte Alexi viene una presentación con los datos de nosotros como especialistas de cada área en donde está el está la psicóloga está el orientador está la trabajadora social y está la psicopedagoga ¿ya? sí ahí terminadita esta esta evaluación de la escuela para padres que por favor puedan responderla todos ¿ya? para poder tener bien ahí el dato de qué les pareció y aquí está la diapositiva que les comentaba Alexi el orientador que les habla Roberto Mercado mi correo es CRMercado roba2.cd recuerden todo tema vocacional todo tema de apoyo estudios superiores lo orientan directamente conmigo lo trabajan directamente conmigo psicopedagoga doña Carolina Clavero cclavero arroba2.cl para ver todos los temas de aprendizaje de los estudiantes tal vez de ver algún tema particular de algún diagnóstico que tenga algún estudiante que venga de la básica también poder trabajarlo con ella Francisca Alvarado quien nos expuso anteriormente ahí f alvarado arroba2.cl y nuestra trabajadora social Nicol Muñoz que ahora en este minuto está haciendo la entrega de los computadores también va a ser visitas domiciliarias y también todo el tema social económico de las familias que tengan no sé contagios de COVID toda esa información se canaliza con los profesores jefes también para nosotros poder estar informados y ver de la manera en que nosotros podemos como liceo apoyarlos en todo este tema de la gestión del aprendizaje de nuestros estudiantes ¿ya? ¿se me queda algo en el tintero? ¿se me escucha? ¿por qué se me cayó? Solo pedí disculpas al principio por tuve problemas con el computador espero que se haya podido entender un poquitito la presentación eso lamento los sucedidos pero cosas que pasan De igual manera estimados más apoderados esta presentación la vamos a subir a esta misma sala Plan Común como PDF para que ustedes tengan toda esta información ¿ya? Cualquier cosa ustedes pónganse en contacto con nosotros nosotros tratamos de ser súper efectivos en el tiempo por eso no queremos tampoco extendernos más allá de lo que dijimos que iban a ser 45 minutos ya nos estamos pasando un poquito ¿ya? Así que agradecerles nuevamente su participación estar presente acá esto da una muy buena señal de que los estudiantes no están solos sino que están siendo acompañados por ustedes que son los principales actores junto con ellos en el aprendizaje de los chiquillos este año y sabiendo todas las dificultades que tenemos este año sabemos que lo vamos a sacar adelante con el apoyo de ustedes y cuenten con todo el apoyo del liceo y de sus profesores jefes para poder sacar esta piega adelante ¿ya? Agradecerle al Departamento de Desarrollo Estudiantil chiquilla gracias por la presentación y por todos los apoyos estuvimos ahí apagando harta inserio agradecerle también a todos los profesores y profesores jefes para estar presentes y agradecerle a todos ustedes apoderados apoderadas por esta reunión esta presentación y estar acá participando activamente en el chat tienen nuestros contactos para poder escribirnos directamente y cualquier duda consulta particular no duden en ponerse en contacto con nosotros que para eso estamos nosotros para poder ayudarlos en todo lo que sea necesario ¿ya? Participar activamente de clases por favor motivar a los chiquillos que se conecten los aprendizajes tienen que ser autogestionados por ellos ahora que es de manera virtual y acompañados por ustedes ¿ya? así que mucha motivación mucha energía y mucho mucho entusiasmo en este tiempo gracias a todos por la participación gracias a todos